Ah, solamente existo cuando me miras Solamente en mis sueños Puedo estar libre Libre para tocarte Libre para acariciarte Libre para palparte Libre para amarte Me estoy amando Y tú eres mi boya Tú me coma joya Piel a piel Y despiértame de mis sueños Piel a piel Por favor Te lo ruego Piel a piel Estoy ahogada En tu mirada Estoy parada En la orilla Y la ausencia de tu toque Me deja sola en el océano Flotando Flotando A la deriva Sedienta por la promesa De tu amor Solamente en mis sueños Yo puedo estar libre 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 para tocarte Libre Para acariciarte Libre Para acariciarte Para palparte Libre para amarte Libre para amarte Libre Libre para amarte Libre para amarte installations Y con las opiniones Hmm 喝 Si bien Por la promesa Por la promesa De tu amor Se En iero Or Un Por la Bes 呃 Vibre mi ¡Gracias! 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 Live without pretending Love without depending Listen without defending Speak without offending The Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para me conhecer, para fazer valer. Para me conhecer, para fazer valer. Gracias por ver el video. Para me conhecer, para fazer valer. Para me conhecer, para fazer valer. Para fazer valer. Para fazer valer. Mudo. A minha vida. Mudo. 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 Gracias por ver el video. 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 Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.